Música Un milímetro Un milímetro Un milímetro Recuerda que me los podí contar el manujá No vale al palopra 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 Bien El papi ahí embobado viendo a su niño El Alevín Vamos a ganar hoy no Paquito Claro que no tenemos que ganar La punada Tu también me sabes hombre Nos vamos a... Chaya Raúl que esta aquí Anda Eso es 5 y 4 va a dar tu Venga Hugo Venga vamos ahí campeones Y hay unos pintando Jajaja Baja las piñanes Los lleva bajado A ver Venga Hugo Fuerte A ver Venga hijo Yeah Vamos No 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 Venga Noria Vamos No No rojo ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Venga, maligerita! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Venga, Pablo! ¡Vamos, Lidia! Tírale, venga, vamos Baja, piñones Cambia, piñones Ya no tiene más Venga, Pablo, vamos Vamos Así controlado esto es bien Cambio, donde se le quiera ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es frío? ¿Qué? Eso no pasa nada, eso es que está nervioso Que hoy soy la única, Paco Pues vamos a quedar la segunda No, no puedo ¿Eh? No puedo Bueno, pues ya sabes, hazlo bien Oye, Paco, ¿tienes que terminar? Por supuesto que tiene que terminar Todas tienen que terminar Yo tengo que terminar Las que hagan falta No, pero ¿cuántas huertas son todas? Cinco, ¿no? Siete, ¿no? ¿Cuántas caridad hoy? ¿Hoy cuántas caridad? ¿Dios o doce? ¿Qué? ¿Cuántas huertas caridad? Cuatro Cuatro son muy pocas Vamos a pedir más, ¿no? Chao, hombre Para después, para después ¿Eh? ¿Por qué después? ¿Eh? No, 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 no Vamos a pedir más, ¿no? No, no, no Pero bueno, cuando hemos llegado Cusco, una redondileta Salía vale más para la redondileta ¿Cuántas huertas son, Pedro? ¿Sí? Estos cuatro ¿Cuatro y las que quieran después? Dale, va así ¿Esto es nati? ¿Nas cocas? Ya se acabó Eran unos dulces Estaba hecho con patata Aquello estaba más suave Aquí íbamos a negatar poca de patata Ya estábamos, ¿ves? Allí en la boda nos pusieron Otro palito ¿Cómo los pines? Como pisto Dicen yo no sé qué mayor pines Como pisto Y luego otro pisto Como si tuviera chadura ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas huertas? 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 Salimos los alemines Vamos, Juan Antonio ¿Eh? Venga Venga, Rosita Venga Ahí Muy bien, Adrián Muy bien Venga, arriba Venga, arriba Venga, arriba Venga, arriba Juan Venga, dile algo Juan Dile, va Bien, bien Hay un café V había sitio Pero al día Siete Acuérdate que le eche la foto Al café Dile que suba piñanas, Juan Dile que suba un par de piñanas Aunque tarde más Venga, muy bien Venga, venga Ah, no Lo tiene hasta arriba Lo tiene hasta arriba Porque el medio Cuando vayan a dar palo Van a dar Porque Yo iba a ir a estar por la madre Y que me caiga Venga Venga Baja ahora Baja piñones Baja piñones Baja, dale Bajalo pa abajo Baja los pa abajo Venga Venga, venga Venga ¿Qué viene? ¿Qué viene? Muy bien Coño ¿Dónde está Raúl? A Raúl si no le dan más leche antes de correr ¿Vale? No importa Ni medio ¿Sabes? Le hecha gasolina Venga Venga, venga Muy bien Venga Que tú enganches ahí Mete piñones ahora ahí Abajo No ni más Ahora no quieres hablar No, ahora te da mierda Ya no Ahora va a pillar otro rato Ahora que Pero hoy vamos a ganar de todas maneras Venga Venga, con la alegría que queda una nada más ¿Vale? Venga, con la alegría que queda una nada más ¿Vale? Venga, queda una, venga, queda una, venga, queda una, vamos El fondo A día mex long Con el fondo La campaña Y de los 9 De los 9 Me parece que si hay y hay... Nhibos que respetan la rechaza Nada más con su hvad03 Tienes dos unos bienes Se queda una. Pégate allí, allí, allí. Pégate a la derecha, a la derecha, a la derecha. Pégate. Perdona, vamos a hacer el ciento dos primero. El ciento dos primero. Anda, que ha toblado. Pégala que te lo he vuelto. Sí, pero que vaya tranquilita ya. ¡Crosa! ¡Crosa! Tienes que dar la vuelta, pero tranquila, ¿eh? Tranquila, tienes que dar la vuelta. Ya tranquila, tranquila. Está llorando, tío. Es que, tío, sí. No se lo adelantó nadie. No se lo adelantó nadie. Muy bien, cariño. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, muy bien. Venga, venga. No te vayas a caer. Es fenómeno. Fíjate, muy bien. Aquí ya tiene un cartuchito. Pinchale, pinchale. A ver si la que pone. Yo no he eliminado. Ahí no hay salida. Ahí no hay salida. Venga. Ya está en la ambulancia, ahí y todo. Pero hizo, ¿no? Lo hizo. Y hasta que a veces ha llegado a sacar algo. Yo fui un día. Yo no puedo hablar a la música. Y el mío. Hay cosas que comienzan. Hay botellas de la vez. Mira, aquí hay botellas de la vez. Mira, aquí hay botellas de la vez. Mira, aquí hay botellas de la vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es mi bici. Se me va a arrobar una margen. Con la cara. Eso no es. Eso no es. Sigue pedaleando. ¡Venga Juan! ¡Venga Juan! ¡Venga Juan! ¡Venga Juan Marito! ¡Arruida Alvarito! ¡Ándale Rueda! ¡A Rosita la que tiene que ir a Rueda! ¡Distío payaso acá! Se puede esperar 30 segundos. ¡Venga Rosa! ¡Arriba! ¡Venga Rosa! ¡Arriba! ¡Arriba el culete! ¡Venga Rosa! ¡Venga Rosa arriba! ¡Suba un piñón! ¡Venga Rosa arriba! ¡Venga! ¡Toma la calcita! ¡Vamos! 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 ¡Baja Piñones! ¡Baja Piñones y coge la maneta! ¡Baja Piñones! ¡Arruida! ¡Arruida! El GPS también lo puede poner aquí. ¡Arriba! 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 ¡Que tú puedes! Ahí, a rueda, ahí, venga, venga, Álvaro, venga, Álvaro, venga, Álvaro, has pasado ya hace media hora, venga, muy bien, muy bien, ahí, ahora a la Rosita allí, a la Rosita, vete allí, vete allí a la Rosita, no, primero allí, para arriba, dile algo a la Rosita, venga, Rosita, no importa, venga, ahí, muy bien, mira, a ver si viene, ¿no? Sube, sube, piñancito ahí. ¡Venga, guarda! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Álvaro! ¡Tranquilito, muy bien! Venga, no lo dejes. ¡Venga, hermanito! ¡No te sientes! ¡Aaron! ¡Va, piñones ahí! ¡No ves que es de eso, de la mamá blanca, no ves que tiene que ir ya! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Venga, a ver si tienes fuerza para cómo está la zona! Ya, ya la subió, ya la subió, ahora mueve las piernas, ahí, mueve, mueve, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué? ¿Qué pasa, Hugo? Hicieron una broma. ¡Papá! ¡Venga, vale aquí! ¡Vale! ¡No te lo muestro! Ya bueno, ya han pasado, ahí viene Álvaro, el otro ya ha pasado, ya ha cerrado, Álvaro ya está descolgado, Álvaro es que aparte de la playa después no ha hecho nada este fin de semana. ¿Cómo se notan los días de playa? Claro. Venga, Juan, arrímeta ahí. Juan Brown, coge posiciones. ¡Venga, Juan Brown! ¡Venga, mira, mira frente! ¡Venga, Rosa! ¡Qué bien, bien, venga, mira frente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fíjate bien, Rosa! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Venga, Álvaro! ¡Ahora sí vamos! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡¡ffentlich, approaching! ¡Venga, Álvaro! ¡¿Eh?! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo, Hugo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para chocar de qué? La mano. ¿Ah? ¿Para ser así de saludos? ¿Te ha pasado, Rosa? No, se le da a la escuela. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Ahora es cuando hay que verlo, ahora es cuando hay que verlo. Venga, que es la última. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Venga! 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 ¡Me zijje части! ¡Ultima vuelta! ¿Te gusta poner siete para tu hermano? Bueno, yo creo que saberlo... ¿El siete o el doce? Es una error... ¡Venga! 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 ¡Bien! El 6, el 6, ¿ven? El 6. Mi número favorito. Muy bien. Sí, 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 muy bien. Dale, bien, campeón. Muy bien porque... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vamos, Pedro! Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy buena. Muy buena. Venga. ¿Tú qué dices? ¿Qué sabes? Luis, ¿te acuerdas del camino para la casa? Ya sabes lo que hay. ¿Qué? ¿Poca? 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 ¿Van a dar más que 15? Eso es poco. ¿15? ¿15? ¿15 vueltas nada más? Nada más, eso es poco. ¿Tú? Vamos, 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 vamos pa' arriba. ¿Ven? ¿Eh? ¿El Diego da aquí oye? Diego, tranquilo, Diego ¡Ponga la cabeza! ¡Con cabeza! ¡Primera vuelta! Una campeona que hagamos ¡Venga, se lo va a comprar! Venga, José Luis, a los calcetines. A José Luis le va a poner el calcetine. Chaito, chaito, chaito. Muy bien, venga lo mal. Ay, Rafa Lillo. Bueno, me he perdido. Pronto es para tirar, pero bueno. Tres y cuarto aquí. Vamos. Venga, si va para allá, venga. No mira atrás, adelante. Venga, atrás, venga, que no se diga. Álvaro, venga. Pedro está allá arriba. No mira atrás, atrás no mire, delante, que está allí delante. Venga, Fran, tranquilito. Nadie, venga, no se diga. Venga, venga, para otra vez. Venga, venga. Venga, venga. Ese guarda no va a ver. Venga, el cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está, Perico, vamos. Lleva 15 segundos. Venga, montare un relevo guapo y aparello, venga. Venga, para abajo ya. Venga. Esto pasa en el cinco. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga, a diez segundos. A diez segundos, vamos. Venga, a diez segundos, venga, que se van, vamos, vamos. Venga, dejad a los demás. Dejad a los de atrás. Vosotros iros. Y más estando los cinco juntos. Se le va la carrera, tío. Aquí vienen parados. Va uno de Andalucía. Claro. Y otro de Leídos. Claro. ¿Cómo va a tirar de Andalucía? ¿Quién viene tirando ahora nuestro? Ninguno. Sí. Venga. Venga, perico, vamos. Vamos, vamos. No se lo hagan relevo a ustedes. Vamos. Chocada. No se le han ido. No se permite tener un tirachira. Ey. Venga, perico. Venga, que os llevo a quince segundos ya, que no hay relevo, que os vayáis. Venga. Venga. ¿Quién? ¿Se ve al polo? No, no sé. El polo está ahí arriba. Muy bien, Diego. Venga, venga. Venga, Fran, vamos. Venga, que van a quince. Venga, perico. Venga, que se os van. ¿Y el tuyo? Venga, vamos, vamos. Vamos a ir. Si nos tenemos ahí, ya la han con... Que la moto salte, ¿eh? La moto la controla y que salte. Cuando termine... Los aplausos se retiran o algo para comer. ¿Puedo sentar aquí? Así pica. ¿Y esto es lo que le llevan? Ahí viene. ¿Ahora están en la gloria? Sí, ahí. Llevan todo el resto, ¿eh? Ah. Sí. Vamos a ver. Que llevan veinte segundos. Que llevan veinte. Vamos, vamos. Ahora sí tienen que poner esto ahí. Esto ya, ni vuelta, ¿eh? Ya han pasado lo otro. Antes lo grabamos antes, ya después. Venga, para allá. Vamos, venga. Venga, Fran. Venga, venga. Estos son los colas. Ahora, estos son los dos primeros. Vamos, vamos, estos son los dos primeros. Estos van doblados, ¿eh? Estos dos dobladitos. Este ya va doblado, apartar a la derecha, si no. Que llevan 20 segundos Venga, 20 segundos llevan Claro, se van quitando los doblados Venga, vamos, vamos Alante, a 20 segundos esta, vamos Sí, ya van separados 20 segundos, vamos Por no decirle 30, ¿sabes? Mira, empezamos a contar ya, ¿ves? Vamos, vamos 7, 8, 10, el 1 14, 15, 18, mira, aquí está, a 21 el segundo 21 el segundo que iba con A, que es el buchaco De Ciudad Elegido Doblado Eso es, fuera Fuera Paró Y ahí tenés más Ahí tenés más Ha hecho el baile de la Féle G Un minuto casi ¿Tres fuera? Todo fuera Os lleva un minuto Os lleva un minuto ¿Vale? Vamos Venga 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 Ahora tío, yo iba viendo Tienes huevos, eh Tú no te metas Tampoco Vamos a ver ¿Cuántos sacamos? ¿Tiene pincheo? No No Espérate que pasé el trotito ¿Vale? Pate, no porque yo pinta el tequico ¿Vale? Sí, tío Alba El pelotón le falta un minuto Va a pasar Juan No, vamos a ver Escúchame Vamos, tío Claro, porque el otro se ha quedado llorada Iban los dos Y ahora 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 Está el segundo escapado Ese no está escapado Ese Ese es el segundo, ¿vale? Pero también está Esta vez se han recortado Mira 47 segundos Eso no lo pillan El encomiendo Ahora vamos Pedro, pégate Venga Y second front Pedro Vamos Lleva un minuto 50 segundos 50 segundos Le lleva el pelotón 50 segundos Le lleva el pelotón Al muchaco Al muchaco le va a sacar 20 Al segundo Casi casi no No, al segundo Le saca 25 ¿Verdad? Espérate, ¿verdad? 28 Mira, mira Mira, mira Mira el franco ¿Lo coga al segundo? Al muchaco No, ya a los otros A este lo cogen Este lo cogen Venga, por esa rueda Vamos por ella Venga, ahí Muy bien Venga Alberto Para abajo Campeones por equipo Venga Dos vueltas Que ya lo tienen Dos vueltas Nosotros somos Bueno Yo voy a parar la cámara Que es que es un minuto Muchaco Anda mucho No te gasto Vamos a Vichaco 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 Ahora se acopla ahí Venga, Adri Vamos, campeón Vamos Venga, acabamos de paseo ¿O qué? A ver cómo se ha metido en medio Que lo lleve Vichaco 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 Por gusto Y por capricho Dos vueltas Vamos Dos vueltas Dos vueltas Venga, Pedro Vichaco 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 ¿Dónde es el primero, Paco? ¿Dónde es el primero, este? ¿El carrillo? Para nada Es el Andalucía, ¿no? ¿Cómo viene? Viene media cabeza Viene despacito, despacito Ahora estás estudiando Sí Última vuelta Última vuelta Venga, acá es la última Venga, acá es la última, ahí Muy bien Venga, pon esa rueda de ese Ahí, venga A ver si la conseguimos Árbitro, ¿no le quitan tu puesto? ¿Voy a hacer eso? Eso es la infantile Eso es la infantile Eso es la infantile Para abajo Adria va bien. Eso no sirve para nada, eso no lo vale para nada. Esto se ha acabado. Y media hora después, el dominón sigue sobando, pero el gordo no vea como le pega. Lo empezamos a grabar a las 3, son las 3 y media.